¡Es la fuerza para la tierra! ¡Es la fuerza para la tierra! ¡Es la fuerza para la tierra! Estudiantes normalistas de las ocho escuelas que hay en Michoacán salieron a las calles para manifestar su rechazo a la promulgación de la reforma educativa, que según los estudiantes está disfrazada, pues consideran es una reforma laboral que afecta los intereses de los docentes. Más que nada vemos, esta reforma viene disfrazada como reforma educativa hacia nosotros los profesores, viene disfrazada que es una reforma laboral hacia nosotros los profesores, viene disfrazada como reforma educativa. El contingente de jóvenes salió desde casa de gobierno para después dirigirse a diversas dependencias, donde mostraron también su apoyo a los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que marcharon en la capital del país. Sí, buscamos un poco lo que es coordinarnos con nuestros compañeros que se encuentran allá en México para realizar lo que es la manifestación del día de hoy. La marcha de los aspirantes a profesores desquició el tráfico de la capital michoacana durante más de tres horas.